Me dicen que hoy estrenamos una nueva sección, Los Pequearchivos, pues vamos a ver de qué se trata. ¿Qué menos extraña decías los besos de la novela? Esos no. No, y ahora que ya tengo quien me regañe, o sea, Mateo, no quiero que vea ese video, porque voy a decir, ¿y hasta qué le pasa? O sea, pero este, pues no, no es que me incomode, pero ya ahorita sería como extraño para mí regresar a la actuación y sí, sí, la verdad es que sí prefiero la conducción. Sí, claro que extraño actuar, pero siempre lo digo que el ser conductora, no sé, me hace sentir como en mi zona de confort, es como donde me siento cómoda, no es que me incomode la actuación para nada, la extraño, es mucha magia también la que se tiene en la actuación, pero después de convertirme en mamá, los horarios son difíciles, yo de verdad aplaudo y mi admiración total para mis compañeras que son mamás, que hacen teatro, luego se avienta película y luego se avienta novela y luego se van a la cantada, para mí, la verdad, mis respetos, pero yo sí prefiero, mientras se pueda, tener ese tiempo de poderle dedicar a Mateo, el programa de lunes a viernes me permite salir, voy en treno y todavía me da tiempo de ir por él, de comer, de estar toda la tarde, de hacer otras cosas, y por ese lado sí me la pienso más actuar, o sea, por Mateo.